Bueno amigos, acabamos de recibir nueva actualización en Fortnite, aunque no ha sido de contenido descargable Ha sido un parche que ha atraído algunas novedades bastante inesperadas Acaban de regresar algunas armas antiguas de Fortnite y la verdad es que estoy bastante contento Así que en este vídeo te voy a estar mostrando todo lo nuevo Antes de comenzar, no olvides dejar un pedazo de like si te gusta este contenido Y recuerda usar el poderosísimo código DUTYGAMPLAYS barra baja YT en la tienda de Fortnite Y bien amigos, dicho esto, vamos a comenzar con todas las novedades de este parche El cual ha venido con cambios bastante inesperados En primer lugar, se acaba de desactivar todo el contenido relacionado con el festival de invierno Tanto los regalos como el lanzador de cohetes han sido desactivados de las partidas Por lo cual ya no vais a encontrar estos ítems dentro de Fortnite Ni tampoco veréis al sargento Winterfest, que ya sabéis que iba por todo el mapa repartiendo regalos en su camión Vale, pues esto también ha sido desactivado en esta actualización Y tenemos un cambio muy, muy inesperado Y es que chicos, hay dos armas que están regresando de la recámara Dos armas antiguas bastante queridas por la comunidad La primera de ellas sería el lanzador de cohetes Que ya está disponible para jugar en las partidas, vale Así que podéis entrar a Fortnite y podéis jugar con este arma del pasado Y también chicos, ha sido activada el día de hoy la famosísima escopeta pesada La cual parece estar disponible en 5 rarezas Justo de fondo estáis viendo todas sus estadísticas Y ojito porque tiene bastante daño Como veis, en su máxima rareza tenemos un daño de 101 al cuerpo Un daño a la cabeza de 176.75 Un tamaño del cargador de 5 Un radio de fuego de 1.3 Y por último un tiempo de recarga de 3.96 La verdad chicos, no recuerdo exactamente las estadísticas que tenía este arma Antes de ser eliminada Pero creo, se me hace, vale Que bueno, pues ha sufrido un pequeño bufeo Así que si alguno de vosotros os acordáis Podéis dejármelo en la caja de comentarios Porque todavía no me he dado tiempo de probarla Por cierto, para todas aquellas personas que os interese Podéis encontrar este arma en botín del suelo En cofres, en entregas de suministros O incluso pescando Cambio importante con respecto al festival de invierno Como os he dicho, se ha eliminado todo lo relacionado con esto Vale, de lo que sería el juego Pero todavía no se ha desactivado lo que sería la cabina de regalos Así que esta va a seguir estando activa hasta el día 3 de enero Importante, si no has canjeado las recompensas Los regalos de navidad, vale Te recomiendo que lo hagas Que vayas a la cabina antes del día 3 de enero Porque a partir de este día Esta se va a estar desactivando Y perderás todos los regalos que no tengas abiertos Importante, se espera un parche de contenido descargable grande Para el próximo martes Que sería el martes día 3 de enero Ya que es la fecha cuando Epic Games regresa de las vacaciones Y seguramente que nos van a traer un parche de contenido descargable Así que habrá que estar muy atentos Porque todavía hay un montón de cambios por llegar En este capítulo número 4 temporada 1 Y cosas muy chulas estarán llegando al juego Justo ayer se anunció el nuevo club de Fortnite para el mes de enero Así que vamos a leer directamente desde la página oficial Venado Auro se abre paso en el combate como un ciervo dorado de la venganza En el pack del club de enero de 2023 Este pack de club estará disponible para todos los suscriptores activos al club de Fortnite A partir del día 1 de enero Justo de fondo tenemos la imagen de lo que serían las recompensas Aunque ahora o después os voy a enseñar como se ve esta skin dentro del juego Que viene con su accesorio mochilero llamado Defensor Dorado Y el pico filo glorioso Pero estas chicos no serán las únicas recompensas Ya que como siempre vamos a estar recibiendo Aparte de este paquete del club de enero El conjunto legado fotónico Que es un pico que vamos a poder ir personalizando Por cada mes que estemos dentro de este servicio El pase de batalla temporada 1 capítulo 4 Que nos va a salir completamente gratis Porque si no lo tenemos nos los van a estar entregando Y si ya lo tenemos Epic Games nos va a devolver 950 pavos Y aparte vamos a tener 1000 pavos extra cada mes Para gastar en lo que queramos Y si nos suscribimos a este servicio Antes de que termine el mes actual Vamos a estar recibiendo también el paquete del club de diciembre Que sería este que hay ahora mismo en pantalla El cual a mi personalmente me encanta Así que aprovechad si os gusta el paquete del mes pasado Y os vais a suscribir a este servicio Hacedlo antes de que termine diciembre Y para terminar con este vídeo Os dejo con un pequeño resumen De como se verían los cosméticos Del nuevo club de Fortnite de enero Espero que el vídeo os haya gustado Si es así no olvidéis dejar un pedazo de like Y lo más importante Suscríbete para estar al día de todo Sin nada más que añadir Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos Adiós ¡Suscríbete para estar al día de todo! 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 ¡Suscríbete para estar al día de todo!